Queremos seguir hablando contigo, Carlos, porque me tengo que ir a un corte ahorita en este momento. Y tras el corte, regresamos, señores, con Carlos Álvarez. Yo me voy con un pensamiento. Sí, ¿con qué? A ver, cuéntame. Un pensamiento de César Acuña con todo cariño. Aquí en este... Dilo fuerte, dilo fuerte. Amigos, ahí va. Amigos todos. ¿Cómo se despiden los químicos? Ajá. Ha sido un gusto. Ahí está. Pero, señores, Carlos Álvarez todavía se queda con nosotros. ¿Qué es estrés? ¿Qué es estrés? Uno más dos, estrés. Ajá. Ya ves, Lucho, uno más dos, estrés. ¿Sabías? Estrés. Me tienes estrés a mí. Me voy a un corte y regreso porque los 40 años de aniversario de Carlos Álvarez. Aquí comienza porque ya se acerca, faltan pocos días para su celebración. Y nos va a contar qué es lo que tendrá, las imitaciones que realizará tras el corte. Volvemos. Este martes, Moisés y los 10 mandamientos. Tengo algo muy serio que decirte, Ramsés. Mi madre, ella estuvo detrás de la muerte de Sid. Y amenazó de muerte a mi padre también. Y hasta a ti, Ramsés. Defertari denuncia las atrocidades de su madre, provocando la ira de Ramsés. Ordeno que seas quemada viva y luego, con el cuerpo destruido, ni siquiera te acepten en el mundo de los muertos. Moisés y los 10 mandamientos. Este martes a las 7 y 30 de la noche por Panamericana. ¿Revisas tus lunares periódicamente? Si detectas cualquier variación de forma, tamaño o color, debes ponerles atención. El 90% de los cánceres de piel se pueden tratar si se detectan a tiempo. En Perú, el 60% de las lesiones por melanoma se ubicaron en piernas y pies. Revisa tus lunares y visita al dermatólogo. Salva tu piel. Yogur Live con Probióticos me ayuda a que mi Nico crezca más protegido. Más protegido para que se divierta ensuciándose. Para llenar a canela de mucho cariño. Más protegido para levantarse una y otra vez. Para que crezcan más protegidos, dale siempre Live con Probióticos. Porque tiene mil millones de probióticos que los ayudará a fortalecer sus defensas todos los días. Live con Probióticos. Más probióticos, más protegidos. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Vierna de pollo importada por kilo a 7 soles 90. Carne molida especial nacional a 19 soles 90. Arroz faraón extra a 24 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. ¿Buscando a dónde viajar? Mira estas propuestas. Te van a interesar. Visita nuestras playas. Un tesoro nacional. O recorre los Andes de belleza natural. Y si buscas aventura, la selva es adrenalina pura. Ingresa a tuqueplanes.com y siente lo bueno de viajar. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso, Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Desde joven, he sido tan bueno para la comida, tan bueno para el vacilón, que mi chapa es el Tiotan. ¿Cuál es tu secreto, Tiotan? Mi secreto es Tiotan Plus. Que protege mi hígado. Protege tu hígado con Tiotan Plus. ¡Arriba ese ánimo seño! Empieza tu día con Radio Nueva Q. ¡Cucucumbia! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Para el volumen a la Radio Nueva Q! ¡Cucucumbia! ¡Nanita! En todo el Perú. La mejor radio de cumbia es... ¡Nueva Q! ¡Cucucumbia! Disfruta oportunidades únicas en cines. De lunes a viernes, tu peli favorita a solo 8 soles 90. En Cinemark o Cinépolis. Exclusivo pagando con tu débito o CNR, Banco Falabella. Dentotriplexión mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba ciegas con usuarios de la competencia, que reaccionaron así. Siento en el aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca. Limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿quieren descubrir qué pasta usaron? Abra por favor su caja. Es que Dentotriplexión tiene una nueva fórmula mejorada hecha en Perú. Que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está probada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. No voy a tener tiempo para ti. Cosas muy importantes van a suceder en esta casa. Ya llevo la manta, Doña Marilis. Este martes. Por favor, ¿qué haces? ¡Dálleme de aquí! Marilis, soy yo con mi bebé. ¿Qué? ¿Por qué hubo una tercera puerta que se cerró en el auto? ¿Quién estaba en el auto contigo? ¿Quién cerró la tercera puerta? ¿Quién estaba ya contigo? Rastros de mentiras. Este martes a las 11 de la noche. Por Panamericana. Continuamos, señores, en el programa. Estamos con Carlos Álvarez. ¡Gracias por ver el video!